El día de hoy te vamos a hablar acerca del ciclo ovárico y la ovulación. Para entender el ciclo ovárico y la ovulación, necesitamos comprender que hay tres estructuras que intervienen en la formación de las hormonas. El hipotálamo es una estructura a nivel cerebral que produce la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona se caracteriza por tener pulsaciones lentas que estimulan la producción a nivel de la hipófisis de la hormona folículo estimulante. Las pulsaciones de alta frecuencia, por lo contrario, de la hormona liberadora de gonadotropina van a producir una estimulación a nivel de la hipófisis de la hormona leutinizante. Tanto la hormona folículo estimulante como la hormona leutinizante se van a producir en una glándula que se llama hipófisis en su parte anterior. Esta hipófisis está irrigada con muchos vasos y estos vasos van a captar la liberación de estas hormonas hacia el nivel periférico. De esta manera, los ovarios pueden detectar las cantidades de la FSH y la LH. La tercera parte de este sistema, que son los ovarios, van a ocupar tanto la hormona folículo estimulante como la hormona leutinizante para la producción de los esteroides sexuales. En este caso, tenemos a los estrógenos y a la progesterona. Al iniciar la menstruación, la hormona folículo estimulante va a cumplir una función importante en el ovario para la madurez de los folículos primordiales, que los conocemos como los óvulos. Estos folículos primarios se irán estimulando a partir del día 3 del ciclo. Y conforme pasen los días subsecuentes, van a ir ganando mayor tamaño, mayor volumen y un aumento en la producción de los estrógenos. Los estrógenos, a su vez, van a ocasionar que el endometrio, que es la parte interior del útero, crezca en los primeros 13 días. El aumento sostenido en la producción de los estrógenos nos van a ocasionar que en el hipotálamo aparezcan los pulsos de alta frecuencia de la hormona liberadora de la gonadotropina, estimulando así la producción de la hormona leutinizante, ocasionando en el día 14 del ciclo un pico en la hormona leutinizante y en la producción de estrógenos. De esta manera, el folículo dominante, que había estado creciendo en los primeros 13 días hasta ser un folículo maduro, encuentra el mecanismo para salir del ovario a través de la exocitosis y se produce la ovulación, siendo el día 14 el día fértil para las mujeres para lograr el embarazo. Posterior al día 14, los pulsos lentos de la hormona liberadora de gonadotropina disminuyen, ocasionando que la hormona folículo estimulante también disminuya y los pulsos rápidos, que son los productores de la hormona leutinizante, continúan latentes. Debido a que el residuo de donde ha salido el óvulo, que se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, continúa siendo estimulado por la hormona leutinizante. Este cuerpo amarillo tendrá la función de ayudar al endometrio para fortalecerlo y adquirir las moléculas de adhesión. Esto ocurre del día 14 hasta el día 21 y se prolonga su trabajo en caso de que hubiese la fecundación. En caso de no haberlo, posterior a los 21 días, el cuerpo lúteo disminuye la producción de progesterona y esta disminución de la progesterona será una señal para el hipotálamo, quien detendrá los pulsos rápidos de la hormona liberadora de gonadotropina. Esto ocasionará un cese abrupto tanto de la progesterona como de los pocos estrógenos ocasionando la menstruación, despeñando el endometrio e iniciando un nuevo ciclo ovárico. En los casos donde sí se logró la fecundación, la progesterona sigue produciéndose, mandando una señal al hipotálamo y al hipófisis para continuar la producción de hormonas gonadotropinas. De esta manera se mantiene el endometrio para lograr la implantación del huevo ya fecundado y continuar el curso del embarazo hasta las 12 semanas del embarazo en donde el cuerpo lúteo cesa su función y la placenta toma la función de seguir produciendo las hormonas. Esperamos que te haya sido útil, este es el ciclo ovárico y la ovulación, suscríbete y danos tus likes.